Vamos al zoológico con Barbie ¿Qué es lo que vamos a ver? Al visitar el zoológico ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ven conmigo al zoológico Y te divertirás PJ, ¿qué ves? ¿qué ves? Todavía nada ¡Esperen! ¡Ay, apareció algo! ¿Qué es? No lo sé, parece una especie de árbol Mira más arriba Muy bien Más arriba Ajá Más arriba ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Hola! ¡Elefante! Cuando él camina ¡Elefante! La tierra tiembla ¡Elefante! Cuando habla suena como trompeta ¡Elefante! Si acaso estás cansado Algo adormilado o tal vez de mal humor Una pequeña siesta Debes tomar Y te sentirás mejor Del fer ¡Elefante! Debes adormilado Debesar Debesar Gracias por ver el video.